martes, martes dieciséis de febrero del dos mil veintiuno comenzando ya las transmisiones completamente en vivo, ocho de la noche, hora del centro de México, la ciudad gris y metálica, gracias a toda la gente que está con nosotros, yo soy Volmaro Ponce, agradezco mucho la presencia de mi compañero charlastra, amigo carnal, compadre, cuate, se queda haciendo así, y todo lo que se nos ocurra, el señor Leo Dolarte, ¿Cómo estás mi querido Lito? Muy bien, marito, pues la verdad aquí en esta noche fría, bajó la temperatura un poco. Oye, ¿Qué onda con esta locura, eh? Primero tenía calor en la tarde, luego hace frío, ¿Qué onda? No lo sé, pues imagínate en el norte, ¿No? O sea, la verdad es que está muy cañón, en el norte está nevando, parecen unos unos paisajes hermosos, la verdad un saludo a toda nuestra gente de allá de Juárez, de Chihuahua, de Nuevo León, de todo lo que es la franja fronteriza, y pasado también allá, en lo que es Houston, creo que también Houston, Texas, amaneció nevado, si no me equivoco, y pues la verdad, este, son saludos a todos ellos, porque la están pasando, imagínate, estaba viendo que en Chihuahua, si no mal recuerdo, amanecieron a menos siete grados bajo cero, o menos diez, menos siete grados, y una cosa así, y con una sensación térmica de menos catorce, algo así, una cosa así, bueno, aquí en México estás a diez grados, y ya sacas el cobertor, ya le pones la cobijita al chihuahueño que tienes en casa, ¿no? Tapas a tus perros, la verdad es que sentir el tema del frío, si es, es algo que no sé, yo no me lo quiero perder en algún momento de mi vida, espero vivir algo así, porque lo más frío que he sentido, es cuando abro el refrigerador de mi casa, nada más el congelado, y dije, ay, yo estoy frío, bueno, yo no he vivido una experiencia así, de frío, frío, pues no, creo que no, creo que no he vivido una experiencia así, de nevada, o. Ah, bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, me han tocado fríos feos, pero sí, no, no me han tocado nevadas. No, ni a mí, ni a mí, ni a mí, pero debe ser fantástico, ¿no? Pero también cuando es en exceso, pasa lo mismo que en España, ¿no? Cuando nevó y que se pasaron a bailar todo. Y qué onda allá en Madrid, ¿no? Exactamente, sí, también lo mismo. Todos los amigos madrileños, claro, por supuesto, pues es que imagínate estar ahí en la nieve, debe ser una una situación muy padre. Pues bueno, obviamente, mi querido Lito, no vamos a llegar a eso el día de hoy, me refiero, pues, en esta temporada. No, 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 claro, a la nevada. Sí, no, a la nevada no, porque necesitaríamos estar bastante, bastante, bastante frío, y luego aparte que lloviese, entonces no creo que nos vaya a tocar, pero mientras tanto, pues vamos a darle, mi querido señor Ledo del Arte, hoy tenemos un programa interesante, porque va a estar con nosotros, Edgar Carrera, él es un headhunter, me gusta el término. ¿Qué es un headhunter? Headhunter, mira, en inglés, tal cual como es, es un cazacabezas. Ah, ok. Traducido acá, traducido acá en español es un cazatalentos. Ah, muy bien. Él es especialista en todos estos temas del empleo, de cómo hacer tu currículum y todo eso, entonces va a estar bastante interesante, me quiero listo en un momentito más, pero rápidamente platicarte entonces de la tasa de desempleo, porque lo hemos comentado en diversas ocasiones, pues a raíz de esta pandemia, que no le veo para cuándo todavía continúa y continuará por un rato, señor Leo del Arte, la tasa de desempleo que en México se ubica, cifras oficiales, ya sabes que se manejan las oficiales y las no oficiales, ¿no? Yo tengo otros datos. Exactamente, yo tengo otros datos, entonces, las cifras oficiales dicen que México tiene una tasa de desempleo del tres punto ocho por ciento, eso te estoy hablando hasta diciembre, mi hermano, hasta diciembre pasado, hace dos meses. Sí. Yo, yo estoy seguro que enero y febrero todavía viene una caída más fuerte, vamos a ver qué nos comentan un momentito más, Edgar, pero esa es la tasa de desempleo que está registrando un descenso en el pasado mes de diciembre, y esto, pues a pesar del cierre de actividades en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, debido al incremento, pues, como todos sabemos, del número masivo, pues, de tanto contagio por esto del COVID, y, pues, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, señor Leo del Arte, lo anterior representó su nivel más bajo desde marzo del dos mil veinte, mi querido Leo, en esa ocasión, el índice se ubicó en dos punto noventa y cuatro por ciento, y durante junio estaba esta tasa, pues, había registrado a su mayor nivel, llegamos a un cinco punto cuarenta y nueve por ciento de desempleo, lo cual, pues, es bastantito alto, ¿eh? Esa tasa de desocupación para los hombres fue de tres punto nueve por ciento, y para las mujeres de tres punto siete por ciento, o sea, ahí se mantiene, se mantiene muy parejo por dos, por dos décimas de punto porcentual, pero bueno, de esta manera, la población ocupada disminuyó en noventa y cinco mil veinte personas respecto al mes anterior, para así sumar un total de cincuenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil doscientas ochenta y siete personas, ¿cómo lo ves? Pues sí, la verdad es que es un tema que no podemos dejar atrás, como bien lo mencionas, el veinticuatro de diciembre fue cuando lanza el INEGI este comunicado a todos los meses de comunicación, vaya, y pues los principales resultados que arrojó, ¿no? La encuesta nacional de ocupación, desempleo, en la nueva edición, así lo mencionan, de noviembre del veinte veinte, publicada el veinticuatro de diciembre, pues bueno, es la que nos acabas de comentar, ¿no? Finalmente la población económicamente activa, que se conoce como PEA, ¿no? Es decir, a todas esas personas en la, en la que, pues, tuvieron una, una entrevista, se encontraban ocupadas o desocupadas, fueron cincuenta y cinco punto cuatro millones de personas en noviembre del veinte veinte, menos doscientos veintiséis mil, que en octubre pasado del veinte veinte, la tasa de participación económica, pues, del cincuenta y seis punto ocho por ciento. Entonces, la verdad es que sí hubo una, un desempleo brutal el año pasado, lo vimos con el crecimiento del comercio informal, ¿no? La verdad es que mucha gente, yo lo comentaba, lo comenté durante, a mediados del año pasado, aquí tan solo en la avenida, donde yo habito, aquí hay una avenida muy cercana, y pues no te voy a mentir, o sea, de diez, o sea, un ejemplo, ¿no? De veinte puestos que había de informales, ahorita está llena la avenida, no sé cuántos haya, o sea, estamos hablando de cuarenta y cinco, sesenta, y venden de todo, ¿no? O sea, finalmente, estamos viendo que es gente honesta, que es gente que quiere trabajar, y que es gente que sale adelante por sus propios, este, métodos, ¿no? Exactamente, y méritos. Entonces, sí se vio un crecimiento brutal, y no solamente aquí en la Ciudad de México, a nivel nacional, ¿no? Hablaban de, cuando empezó como el tema del semáforo amarillo, creo que estábamos, en algún momento, digamos, a estar en semáforo amarillo, ¿no? Y en algunos estados, en semáforo verde, como en Tabasco, que estuvo, creo que en semáforo verde. Oye, yo creo que estuvimos en semáforo amarillo en marzo, marzo del año pasado. Sí, del año pasado. Sí, sí, porque la verdad es que aguantamos, aguantamos, bueno, aguantamos, ¿eh? Aguantó el gobierno, aguantó, aguantó, ¿qué dijo? Ya, ahora sí, pero ya había contagios, mi hermano, ya había muchos contagios. Sí, había contagios. Esto ya estaba un poquito, este, pues, desatado, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí estábamos en amarillo, ¿eh? En marzo del año pasado, a principios, yo creo que estábamos en amarillo. Exactamente, y ahí es cuando debimos de haber encerrado cada uno de nosotros, nos tuvimos que haber encerrado, pero pues no, no, no se dio así. En fin, lo que pasa es que sí hubo un crecimiento de desempleo, de desempleo y de empleo informal, ¿no? Eso sí queda completamente claro, y pues la verdad es que los datos del INEGES son esos, eso es lo que se está manejando, una disminución de 226 mil personas de la población económicamente activa, al pasar de 55.6 millones a 54.5, 55.4 millones de personas, de los 12 millones de personas que salieron en el, en las personas de la población económicamente activa, PEA, en abril se, se tuvo, la recuperación se mantiene alrededor de 9.9 millones para noviembre, entonces hablan de recuperación de empleo, hablan de desempleo, un año muy caótico para muchos. Ahorita iniciando lo que es el 2021, como que empieza a haber un poquito de activación en algunos negocios, ya abrieron, por ejemplo, restaurantes ya los abrieron, aunque aún así sigan pidiendo que se amplíen los horarios. Los gimnasios ya los empezaron a abrir otra vez, que muchos, muchos perdieron el tema de los gimnasios, muchos cerraron gimnasios, muchos que rentaban en algún tipo de local o lugar para poner en el gimnasio, ya no volvieron porque no tuvieron para rentar. No, no, también. ¿Cuántos lugares habrán cerrado, mi querido Leo? ¿Quién sabe si ya tenemos esos datos? Me refiero, bueno, si en algún momento el gobierno mismo, hablo del gobierno local y, por supuesto, a nivel federal, si el gobierno en toda la república tendrá ya un dato aproximado, yo creo que no, yo creo que no. Y ha de ser brutal, ¿eh? Ha de ser brutal el número de empresas que siguen, que siguen cerrando. Claro, por supuesto. En todos los giros. Exacto. Y estamos hablando de empresas que nunca pensamos que fueran estar en riesgo, ¿eh? Por ejemplo, ahí está Cinemex, Cinépolis, lo platicábamos la semana pasada con el buen Mike, ¿no? Que decía que era increíble que, que Cinemex y Cinépolis, este, y creo que Cinemars, creo que todavía estaba también en algunas salas, si no me equivoco, este, pudieran enviar un comunicado donde ellos decían, ¿no? Que iban a cerrar algunas de sus, de sus, de sus sucursales. En fin, transnacionales, nacionales, muchos sufrieron. Ahorita estamos como en el proceso de recuperación, estamos en este proceso de ver qué se puede hacer. Invertir, yo creo que no es la opción ahorita, hasta el momento. Vi muchos que empezaron a invertir el año pasado, en el veinte, veinte, por noviembre, octubre, noviembre, al menos aquí, en la zona, hablando de manera local. Neta, abrieron taquerías, abrieron, o sea, pensando que ya iba a pasar. O sea, muchos, es que muchos pensaron, neta, te lo juro, muchos pensaron, es que ya va a acabar el veinte, veinte, entonces ya el veinte, veintiuno, ya todo va a estar bien. O sea, no se trataba de tiempo, se trata de un virus, ¿no? Que todavía está, y muchos empezaron a invertirle, muchos empezaron. Y ahorita, una persona que abrió en octubre del año pasado, otra persona que abrió, etcétera, 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 ahorita ya cerraron, porque ya no les alcanzó, no sacaron la renta, no sacó. Ahora imagínate la renta, el endeudamiento que hay, y luego más, no, bueno, sí les ha ido un poco mal a algunas personas. Entonces, ahorita el momento, yo creo que de invertir no está tan, no está tan bueno, ¿no? Yo creo que es que hay que esperar, y ver de qué manera poder surgir, vender algo imposiblemente, algún comercio formal, no lo sé, mi camarito. Uno como mexicano siempre se las ingenia. Vamos a ver qué es lo que sucede, mi querido Leo. Oye, pero mientras lees rápidamente mensajes, mi hermano, me da risa porque estoy viendo aquí a al Coquito, al famoso Coquito, ¿recuerdas del Coquito, de José Antonio? De Coquito, claro. Sí, 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 y está, está aquí, metidazo, ahí, está mandando corazones y todo, entonces, le mando un saludo al buen Coquito, Coquito, este, lástima que hoy no es un tema como para él, pero tomos, quédate a ver cuánto aguantas, mi querido Coquito, y mientras tú lees, mi querido Leo, este, pues rápidamente darle aquí la bienvenida a Edgar Carrera, que me dice don Tomás, que ya está por acá, entonces. Ah, ya está, perfecto. Sí. A ver, nada más mando los saludos que tengo ahorita a la vista. Sí, sí. Saludo a Miquel, a Yasmín, dice, ¿será que algún día regresemos al verde? Sí, yo creo que sí, Miquel, a Yasmín, vamos a tener que regresar ya con la vacuna, con actitud positiva y con empatía de muchos, yo creo que sí. Este, José Antonio dice, hola, a Coquito, él es Coquito, le mandamos un saludo a Coquito, abrazo, mi querido Coco. Dice Yasmín, los cine, los teatros, más de ciento treinta mil restaurantes cerraron. Sí, la verdad es que sí, yo creo que esas cifras de ciento treinta mil restaurantes, al menos, a nivel nacional, nos estamos quedando cortos por los que no están registrados, ¿no? Algunos locales que finalmente están por ahí vagando. En fin, Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, dice, ¿para cuándo abren el Tenampa? Miquel, Roy, creo que ya lo abrieron, la verdad es que no ha ido Garibaldi y no pretendo ir ahorita por el tema de la pandemia. Yasmín, dice, a ponerse las pilas para buscar nuevas oportunidades, hay que aprovechar los consejos de un experto. Sí, claro, Pili GR, qué importante este tema, básico como necesitamos, apoyo todos para poder reactivarnos laboralmente y guiarnos en cómo poder conseguir trabajo y a quién buscar con todo el tema actual. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Pili, un abrazo de allá de España, ¿verdad? Pili, nos está viendo de España, si no me equivoco. Padrísimo, padrísimo, mi querido Leo, ya está con nosotros, Edgar Carrera, ¿cómo estás, mi querido Edgar? Gusto saludarte. Gracias, muy, muy, muchas gracias. Muy bien, muy bien, Marlon. ¿Qué tal estás? Este, tú, Marlon, tú, Leonardo. Muy bien, gracias, Dios, todo por acá. Qué bueno, pues, oye, platicando estos temas, mi querido Edgar, del empleo, del desempleo, y platicamos al inicio de esta transmisión que qué difícil está la situación ahora por por pandemia. Tú nos dabas unas cifras que nos compartió Yasmin ahí el día de ayer de cuánta gente está ahorita inclusive promoviéndose para poder obtener empleo, ¿no? Sí, fíjate que es bien complicado. El año pasado teníamos más o menos un promedio de trescientas postulaciones por cada vacante. Con todo esto que está escuchando justamente de las cifras de desempleo, hoy día está aproximadamente en setecientos cincuenta personas para cada posición. Entonces, es crítico poder ser efectivo en la forma de presentarse para que la gente justamente que está en el tema de selección pueda darte una oportunidad. O sea, olvídate ya de siguientes etapas. Solamente para que te puedan dar una entrevista, nada más, porque hay un mundo de gente aplicando. No, 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 que es tremendo, ¿no? Y seguirá en aumento, me imagino que, digo, no sé si sea igual, tú tienes la experiencia, Edgar, pero en el rumbo que nosotros estamos, yo sé que enero, febrero y marzo son tremendos. ¿Es generalizado? Yo te diría que sí. ¿Sabes qué? El problema es que la actual circunstancia en la que vivimos, creo que nadie la prebimos. O sea, quien me diga que preveía una crisis de este tipo, con todo respeto diría que miente, ¿no? Creo que no había claro, esperábamos esto, ¿no? Lo que sí es una realidad, yo empiezo a ver algunos signos de recuperación, sin embargo, para efectos del, con respecto a toda la cantidad de empleos que se han perdido, todavía vamos a tardar aproximadamente entre año y medio, dos años, para tratar de más o menos recuperar el mismo nivel de empleo formal que teníamos. Y todavía suma la gente que cada año se va incorporando al mercado laboral, bueno, eso hace realmente una competencia bien difícil de poder estar este adquiriendo la posibilidad de entrar a una compañía, ¿no? Dos años, dos años para estar como estábamos al inicio de la pandemia, es decir, de marzo pasado. Así es. Imagínate nada más. Cuando habla el gobierno entonces de crecimiento económico, mi querido Edgar, ¿es cierto o no cierto? ¿Cómo está? Porque antes de la pandemia, lo veníamos diciendo, el gobierno, pues, daba unas cifras que desde mi punto de vista me sonaban alegres, vamos a crecer el tres y no llegábamos ni al uno punto cinco, vamos a crecer no sé qué tanto, no pasábamos muchas veces ni del uno punto, un punto porcentual, ¿no? Pero entonces la situación ahorita, ¿cómo está? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estás? Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que se ve, digamos, se ve un signo de recuperación, pero tanto como para decir que vamos a regresar, no, yo sí siento que todavía va a faltar, o sea, ante año y medio, dos años. Creo que también el tema de algunas acciones que está poniendo en marcha el gobierno no está ayudando, desafortunadamente están cohibiendo la inversión privada y eso de alguna forma hoy día tiene a las compañías también, digamos, en espera de ver cuáles son las señales que manda el gobierno para ver si van a invertir o no. Obviamente esto refleja en la cantidad de ejemplos que se pueden crear, ¿no? Entonces, creo que también el gobierno necesitaría repensar la estrategia que está poniendo, a diferencia de otros gobiernos en otros países, para no poner un nombre donde sí le están dando oportunidades a las compañías de, digamos, no solamente en temas fiscales, de impuestos, finalmente lo que las ponen, lo que los gobiernos están tratando es buscar cómo impulsar esas capacidades de las compañías para generar empleo. Ningún gobierno por sí mismo genera empleo, tiene que crear solamente las condiciones para que, para que las compañías lo puedan hacer, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en un país como el nuestro que, pues, toda la economía, gran parte de la economía se mueve en su gran mayoría por las pymes? Sí, bueno, es, es, es algo bien, bien, bien crítico, justamente lo acabas de decir. Yo creo que probablemente más del 80% de los empleos aquí en México está generado por las micro y pequeñas empresas. Entonces, desafortunadamente, muchas de ellas no están logrando sobrevivir a esta pandemia, eh, y las que lo están logrando, la verdad es que están en condiciones muy, 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 muy difíciles, donde tienen que enfrentar no solamente el tema de ver el dilema de si mantiene o no la plantilla, tiene que seguir pagando rentas, tiene que seguir pagando un montón de cosas, y donde no pueden operar de una forma normal. Entonces, definitivamente, eh, viene una época compleja, ¿no? Pero eso no significa que, que no haya oportunidad. Y otra parte que también es importante mencionar, en una economía como la mexicana, donde más de la mitad se mueve por, por la parte informal, pues es difícil, ¿no? También es, es, es un, es, es un caldo de cultivo, desafortunadamente, para que las cosas, este, no se den como, como deberían, a diferencia de las economías formales, donde hay más incentivos para crear empleos, y, y hay muchas mejores condiciones para los, para los, los participantes de la economía, ¿no? Ok. Bueno, pues. No, la verdad es que es muy, no, digo yo, muy interesante todo esto que están diciendo, este, yo, en la parte del, del empleo informal, que sí lo sabemos, es lo que mueve a México, ¿no? Creció. ¿Qué tan bueno es esto, o qué tan malo es, Edgar? Híjole, yo creo que, me acuerdo si es bueno o es malo, en realidad, te voy a decir, yo creo que al final del día la gente tuvo que buscar cómo salir adelante, pero en realidad, lo más, lo que sería mejor, como tal, como para la economía, sería creaciones de empleo formales, porque no solamente es el tema de gente que tiene derecho a, digamos, prestaciones, seguridad social y demás, sino adicionalmente hay toda una, una serie de cosas donde, obviamente, el gobierno puede ver la capacidad de recaudar impuestos que pueden generar desarrollo para ciertas comunidades, ¿no? Desafortunadamente, con las condiciones actuales, no está pudiendo ser eso el día de hoy, y mucha gente está, está recurriendo al sector informal, ¿no? Que, si lo ves desde el punto de vista, es mejor tener gente en la economía informal, a tener gente con, digamos, padeciendo eventualmente de hambre o tener gente delinquiendo, ¿no? Entonces, digamos que a la par, yo creo que eso está generando o está cubriendo parte de las carencias que no está pudiendo generar la economía formal, pero definitivamente es mucho mejor que podíamos tener un espacio en la economía formal donde podíamos tener gente empleada con todos los beneficios que le corresponden, ¿no? Claro. Oye, Edgar, tú, tú que eres especialista en estos temas de desarrollo de talento, de talento humano, de liderazgo, ¿cómo podemos entonces, la gente que está ahorita viéndonos, la gente que está buscando trabajo, ¿cómo puede llamar la atención poderosamente de un reclutador? Bueno, mira, de entrada es bien importante, como lo mencionan, yo creo que una de las cosas que hoy día están pasando es justamente tenemos un, una suboferta de, digamos, de talento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, ser mucho más efectivo, específicamente hablando de un currículum, yo creo que hoy día un currículum tiene que estar entre una y dos hojas, dependerá de la, de la carrera profesional de la persona, la experiencia y demás, pero yo creo que eso es fundamental, tener un currículum sintetizado que pueda reflejar el valor agregado que tú le puedes dar a una compañía, por un lado, por otro lado, el poner mucho más énfasis en lo que son logros, que son cuantificables, mucho de lo que pasa a veces cuando estás en un proceso de selección es que pone la gente actividades, y eso per se no le da valor al, al reclutador, eso es por un lado, y eso es cuando había un poco más, digamos, de tiempo de parte de los reclutadores. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Tienen tanta sobre oferta de talento que no se dan el tiempo de mirar los currículums, ¿qué es lo que pasa? Hoy día las plataformas tienen inteligencia artificial metida, entonces ¿qué es lo que pasa? Va a buscar palabras, lo que llaman en, digamos, en la parte de, de búsquedas, automatizadas, keywords, que digan, ¿sabes qué? Estoy buscando gente para ventas, según el perfil para que estemos aplicando, es importante justamente que nuestro currículum contenga esas palabras importantes, ¿para qué? Para que el filtro de inteligencia artificial se pueda jalar, para de entre los 750 que el promedio está viendo hoy día, se puedan sacar y estés de procesarse el 10, 15 por ciento de, digamos, del top talent que ellos van a buscar, para poder ser seleccionados para una, para una llamada, ¿no? Ya tenemos. Sí, 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 sí. Una llamada. Exacto. Claro, claro. Ya cuando pasas estos filtros, porque, porque en mi época, pues, era, era como muy directo, ¿no? Muy, 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 muy personal, ahora con tantas cosas, LinkedIn y tantas cosas que hay, si los filtros son brutales, pero bueno, imaginándonos que ya pasamos esos filtros, no pandemia, en una época normal, llegamos al momento en que ya tenemos la entrevista, ya tenemos la entrevista, ¿cómo debemos de conducirnos durante esta entrevista y cómo debemos también? ¿Importa la vestimenta, importan muchas cosas, ¿no? Claro, bueno, yo diría, de entrar, yo creo que la normalidad ya no regresaba como lo conocíamos, o sea, para bien o para mal, esto cambió, entonces, eventualmente vamos a regresar a los lugares físicos, va a tomar algo de tiempo todavía, pero es importante lo que dices, ¿cómo debes de presentar? Yo creo que el tema de la, justamente me iría un paso para atrás, antes de ir a una entrevista, antes de poder, digamos, siquiera aplicar a la compañía, yo me dedicaría a investigar qué es la compañía, cuáles son los valores, la filosofía, incluso, entre todo eso, en la parte de cultura, viene mucho el tema de la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, para ciertas compañías es importante el tema formal, cada vez va más en desuso el traje, definitivamente el tema de la corbata es algo que ya está en desuso, pero mi punto es, de pronto si vas a una compañía donde el tema, el tema, digamos, formal no es tan importante, pues usted te va a hacer de alguna forma ver cuál es la mejor vestimenta para presentarte. Lo que es importante y fundamental es la parte, digamos, dos aspectos, la parte de la puntualidad, incluso en este medio, en este momento actual donde se están haciendo videoentrevistas, una de las cosas fundamentales es estar con puntualidad. Puntualidad no significa estar media hora antes, es cinco minutos antes de tu videollamada o cuando regresemos a la normalidad a estar presencial, cinco minutos antes, ¿para qué? Para que puedas estar de alguna forma listo para que te puedan, te puedan entrevistar, es por un lado. Pero incluso antes de eso habría que investigar qué es lo que está buscando la posición o la compañía, porque en mi experiencia ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente llega a la entrevista, aplicó, no, no tuvo la precaución de investigar sobre la compañía, le preguntan si saben a lo que se dedica la compañía y la gente dice, no. Entonces, eso es una pésima carta de presentación, o sea, es, vienes a buscar trabajo pero no sabes ni a dónde has ido a buscarlo, eso es una, y por otro lado también es el tema de cómo hacer un efectivo escaneo de lo que es la posición, porque mandas la posición, la solicitud para la posición, pero es importante saber qué es lo que está buscando la compañía, qué es lo que, lo que le interesa de tu currículum, a veces los tiempos son limitados, entonces, si tenemos 30 minutos, 30 o 45, para aprovecharnos el máximo con el reclutador, entonces, hay que saber cuáles son los puntos críticos de la posición que están buscando. Ese, ese punto que acabas de decir ahorita, ese punto crítico, cuando tú le preguntas a la gente, ¿sabes a lo que se dedica la compañía y te dicen no? Eso, si pudiéramos medirlo en porcentaje para, para una toma de decisión, si contratas a esa persona o no, ¿qué porcentaje le darías a la hora que te dijo no? Mira, yo creo que es, va a depender mucho de la, de las siguientes respuestas, pero ahí te va. Yo diría, 50% de tu, de tu boleto de entrada es eso, o sea, yo creo que definitivamente tienes un buen currículum, un buen background, pero, pero si tú llegas a la entrevista, te preguntan eso y no sabes ni qué responder, creas un efecto ahí, de alguna forma negativo, yo diría, y eventualmente te pueden, te pueden dejar fuera. Va a ser muy difícil que recuperes, lo pueden lograr, porque obviamente si el reclutador empieza, oye, ¿sabes qué? La persona tiene muy buenas características, muy buen, muy buen, digamos, conocimiento, pero ya traes, digamos, traes lo que llaman los americanos, un hándicap, o sea, ya traes, digamos, traes medio, medio pie fuera, ¿por qué? Por ese pequeño detalle, que no te matas la atención de, de poder investigar un poco antes, ¿no? Entonces yo creo que 50% de, de tu participación en el proceso, si no investigaste previamente eso, está en riesgo por, por no hacer eso, ¿no? Igual corres con mucha suerte y no te preguntan, pero, pero te digo, de vuelta, si te preguntan y sales por esa respuesta, la verdad es que tu, tu presencia ante el reclutador, ante la compañía, no es necesariamente la mejor. Exactamente. Bueno, aquí tenemos algunas dudas y preguntas y comentarios. Pili GR dice, sí, Leo, desde España, y muy tarde, pero un placer escucharlos. Gracias, no sé qué hora se hay en España, pero muchísimas gracias, Pili, un abrazo. Angélica Castillo, sí, está cada día más el desempleo, sí, la verdad es que sí, cada día hay más desempleo. Aquí, Yasmín dice, el CV, o, es la primera impresión para todos los profesionales, ¿cuáles son los puntos clave para llamar la atención en un reclutador, Edgar? Pregunta, Yasmín. Bueno, miras, yo creo que son tres, tres cosas que debe tener. Definitivamente, una es obviamente tener la parte de tus datos personales, deben ser claves, claros y consiguos. Dos, la experiencia profesional, de vuelta, poner cosas muy puntuales, logros, que de preferencia se puedan cuantificar, y usando una metodología que se llama estar, ya es algo antigua, que es situación, tarea, acción, resultado, donde puedes poner, ¿qué exactamente fue lo que hiciste? ¿Cuál es fue, digamos, era, cuál es la acción que pusiste en práctica? ¿Qué era la situación que estaba viviendo la compañía? La acción que se realizó, y el resultado, y si lo puedes cuantificar, es mucho mejor, donde puedes decir, ¿sabes qué? Que tendré mejora en calidad de proceso, ahorros para la compañía, incremento de ventas, etcétera, ¿no? Eventualmente, todo se puede cuantificar. Esa es una. Y la otra, te voy a decir una cosa, algo que, al menos en Latinoamérica, no es así necesariamente en Europa, o en Estados Unidos, donde hay lo que le llaman las cover letters. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, de vuelta, regreso a filtros de inteligencia artificial. Llega tal cantidad de currículums, aunque tenga las keywords tu currículum, hay tal cantidad de currículums que la gente, la gente de selección va a decir, ¿cómo lo selecciono? Si nosotros hacemos una previa investigación, veo que la posición que están poniendo, dice, ¿sabes qué? Busco tal o cual experiencia, y hago una carta introductoria, lo que le llaman los americanos, la cover letter, ahí yo pongo, a ver, tú específicamente me dices, dices, querido responsable de selección de talento, estoy aplicándola para la posición fulana de tal, su requerimiento son A, B, C, D, E, y mis calificaciones o mis habilidades son estas, donde digo, por ejemplo, si hablamos de ventas, digamos, crecimiento de ventas en canal moderno, en canal tradicional. En mi experiencia, por ejemplo, en la compañía fulana de tal, yo lideré la parte de lo que es el crecimiento dentro de la venta de canal moderno, donde tuve crecimiento de 20%, en cinco años consecutivos, desarrollo de nuevas alianzas comerciales, o sea, hay que ponerle, digamos, y se oye a lo mejor un poco, un poco, digamos, burdo, pero hay que ponerle al reclutador todo en la mesa para que sea, digamos, trabaje lo menos posible. ¿Por qué? Porque si tú le pones eso, es básicamente decir, sabes que esta persona me está poniendo todo lo que estoy buscando, la mayoría de esta persona lo tiene, entonces, me voy a ver menos tentado a buscar más solicitudes, entonces, esa cover letter es bien importante y pocas personas se toman la, la molestia, le voy a decir así, de hacerla, pero de veras que en estos momentos, lo les decía, hay 750, 750 postulaciones en promedio para un puesto, te juro que eso hace la diferencia, y si vale la pena a lo mejor meterle 10, 15 minutos a preparar la cover letter o hasta un poquito más, si eso te va a dar la oportunidad de brincar ese primer filtro. Ok. Oye, aquí hay más preguntas, no sé si, digo, porque el tiempo corre, me quedo marito, no sé si las sigamos preguntando. Mira, ya, Angélica Castillo dice, Edgar, una pregunta, ¿qué factible es que las empresas contraten a gente grande, ya que ahora piden gente joven y con mucha experiencia? Mira, efectivamente, yo creo que tienes que buscar las compañías que lo están haciendo, por lo menos, al menos hasta donde yo trabajé, estaba habiendo un, digamos, un movimiento en las compañías donde tienen toda la parte de responsabilidad social, y particularmente la última que trabajé, estuvimos desarrollando ese tema de generar inclusión en grupos diversos, y digamos, grupos donde la gente de mayor edad le estábamos dando oportunidad, ¿por qué? Porque es gente que tiene capacidad, responsabilidad, y toda la experiencia que a lo mejor mucha gente joven no la tiene, ¿no? No quiero decir que los jóvenes no sean buenos, claro que lo son, pero digamos que esta gente grande ya corrió un camino, y digamos que al ver limitadas sus opciones, se comprometen muchísimo más en comparación de algunas otras poblaciones, ¿no? Entonces, hay compañías, no, no, te podría decir algunos nombres, pero no sé si se ha permitido, pero hay compañías que están haciendo muy buenas, muy buenas aproximaciones a este tipo de grupos, particularmente donde la gente de mayor edad está teniendo capacidad de encontrar una nueva carrera profesional después de haber salido de alguna compañía donde estuvo los últimos 10, 15 años, ¿no? Sí. Billy Gerre dice, las aplicaciones en línea para encontrar trabajo pienso que han ayudado bastante porque pueden subir tu CV, y te postulas, y eso eficiencia eficienta mucho. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, ya lo acabas de comentar, no, finalmente es muy, 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 este, muy bueno y muy viable. Yasmin dice, recomendaciones a seguir en LinkedIn en tus, a tus entrevistadores antes de la entrevista, Edgar, ¿se puede? Claro, sí. Mira, yo lo que les recomiendo son dos cosas. Una es, cuando vas a una entrevista, sea virtual o presencial, lo que tienes que hacer es escanear la compañía, escanear al entrevistador si lo puedes encontrar en LinkedIn. Algo que les sugiero, mucha gente comete este error de que si tienes el nombre de la persona, lo conectas o lo invitas a conectar inmediatamente. Ese es un error. Lejos de ayudarte te puede perjudicar. Lo que yo te recomiendo es, ve a la entrevista, que te conozcan, y lo que, lo que poca gente también hace, fíjate que, es mandar una nota de agradecimiento. Cuando tú ya tuviste la oportunidad de estar en una entrevista, como seguimiento, les recomiendo que al día siguiente o a los dos días máximo, manden una nota muy concisa, que no sea un, digamos, una cosa muy grande, porque la gente está muy ocupada, donde le das las gracias al entrevistador, le das puntos clave de qué te gustó en la entrevista, por qué te interesa y te emociona a continuar en este proceso de selección, porque eso de verdad hace diferencia. Y una cosa que poca gente sabe es lo siguiente, cuando está, digamos, en una posición entrevistándose, la gente de selección tiene un peso fundamental en los procesos. Muchas veces uno dice, ah, es el reclutador. Ellos, cuando hay una posición donde está empatado, y sabes que tenemos dos o tres candidatos muy buenos, y tienen que tomar una decisión, ellos tienen un, digamos, un peso fundamental. Entonces, es importante conectar con ellos y construir esa, esa, como esa confianza, ¿para qué? Para que si llega ese momento, cuando sabes qué, me inclino por A, B o C, ¿por qué? Ah, por tal o cual característica. Entonces, es sumamente importante hacer eso. Lo de la nota de agradecimiento, de verdad, se lo recomiendo, la gente lo debería de hacer. Casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace. Qué importante. Incluso, ¿sabes qué? Lo que les ofrezco, yo tengo una guía preparada, porque sé que el tiempo es limitado. Una guía preparada de tres hojitas, donde vienen consejos de cómo armar tu currículum, qué es lo que debe ser previo a una entrevista, post-entrevista, y a lo mejor algunas sugerencias de redes sociales. Regresando a las redes sociales, no necesariamente debes estar en todas. Tienes que seleccionar cuál es la adecuada. Según tu perfil, es la que tú tienes que escoger. Ni todo el mundo debe estar en LinkedIn, ni todo el mundo debe estar, digamos, incluso a las plataformas, ¿no? ¿Por qué debes estar en Indeed, o por qué en Glassdoor, o por qué, no sé si, por decirte algunos nombres nada más. Todo va a depender también del enfoque o del tipo de posición que estás buscando. Ok. O sea, no hay una mejor u otra peor. Va a depender mucho de lo que vas a buscar. O sea, de vuelta, no es que sea bueno o malo, depende también, tú tienes que poner el target, a ver a qué compañía, qué posición estoy aspirando, y evidentemente, en función de eso, tú tienes que diseñar tu campaña de búsqueda de empleo, porque esto es eso, una campaña de búsqueda de empleo. Cómo organizarte, cómo conectar, y digamos, también cómo, cómo seguir las compañías, ¿no? Claro. En esa guía les puede, en esa guía vienen algunos detalles de qué es lo que uno debe hacer. Son tres hojitas que les puede dar mucho más detalle de lo que, lo que uno debe hacer en una búsqueda de empleo. Padrísimo. Oye, pero esa guía te la pedimos a ti, ¿o dónde la encontramos? Mira, yo con todo gusto se las puedo pasar a ustedes. De todas formas, si gustan, me pueden escribir a mi correo personal, que es edgarcarrera1 arroba gmail.com, y con todo gusto se las comparto. La verdad es que esa creo que les puede ayudar, este, y más en estos tiempos donde se ha vuelto tan complicado el buscar o el conseguir un empleo, ¿no? Hay que saber destacar dentro del, dentro de todo el grupo que está aplicando para esas posiciones. Ay, padrísimo. La verdad, entonces tú como, eh, cazatalentos, por decirlo así, ahorita estás con sobre, sobre, sobre saturado, por decirlo así. Sí, fíjate que usualmente, ahora, de vuelta, no, si, esto es algo temporal, y fíjate que ahí es donde las compañías están poniendo foco. Ahorita tenemos, o las compañías tienen mucha oferta, digamos, de, de talento, pero eventualmente esto, esto va, va a regresar a lo mejor dentro de dos años, de vuelta, pero, ¿cuál es el punto? Ahorita lo que las compañías tienen que hacer es cómo ubicar el mejor talento, pero nosotros como buscadores de empleo, tenemos que ver cómo desarrollamos nuestra mejor carta de presentación y cómo seleccionamos la compañía en la que queremos estar. ¿Para qué? Para que podamos estar ahí y eventualmente construir una carrera profesional que puede durar dos, tres, cinco años. La verdad es que conforme los tiempos y las generaciones avanzan, esto también cambia, pero también debemos buscar qué es lo que nosotros queremos, queremos en nuestra vida, nuestra vida profesional, ¿no? Claro, ahorita, bueno, esto sí, eso, eso que ni quede mi queo Marito, mi queo Edgar, la verdad, ahorita es una situación complicada y yo creo que muchos se preguntan, pero ¿en qué puedo trabajar, no? O sea, aquí yo estaba en una oficina, que eran godines, pues se quedaron sin empleo y dicen, ¿en qué trabajo? Si estás saturado, no hay. ¿Cuál sería el mejor consejo? ¿En qué puedes trabajar en este momento? Sabemos que es pasajero, pero ¿cuál sería la mejor opción? Mira, depende, si tienes la capacidad de emprender, puedes hacerlo, ¿no? Hay otras, por ejemplo, hay gente que es muy, digamos, muy, muy, muy brillante y que a lo mejor no ha explorado una faceta de consultoría. Parece un tanto, un tanto, digamos, contrastante, ¿no? Pero fíjate que los temas de consultoría para ciertos rubros están en boga ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente a las compañías les cuesta mucho trabajo invertir, ¿sabes qué? No puedo tener una, por ejemplo, un especialista en desarrollo comercial o en excelencia comercial, ¿no? Sabes que no lo puedo tener, no puedo pagar full time, pero ¿sabes qué? Si tengo gente que está en ese negocio de consultoría, resulta ser de que puedes, puedes vender horas, digamos, de asesoría y en términos, digamos, comparativos, son mucho más rentables vender tus horas de asesoría que estar empleado con una compañía. Evidentemente, tiene pros y cons. Obviamente, el tema de estar empleado, porque hay una seguridad, porque sabes que todas las semanas, todos los meses o la quincena vas a recibir un pago fijo, en el de consultoría hay que andar tocando un poco más la puerta. Pero yo diría, pueden experimentar en ese sentido, un poco de esticio de ese tema. La gente que éramos Codines, que sabes que nos quedamos sin trabajo, pues el tema de consultoría siempre es una buena alternativa. O incluso el tema académico. Hay escuelas donde buscan gente con esa experiencia profesional, que haya trabajado en la industria y que de alguna forma pueda compartir ese conocimiento con nuevas generaciones que están estudiando. Esa es otra alternativa también. Perfecto. Por supuesto. Oye, mi querido Edgar, ¿cómo te encontramos? Ya nos dijiste el link que tiene, ¿estás ahí como Edgar Carrera? Así es. Ahí estoy con Edgar Carrera Bautista y por correo electrónico, pues obviamente tienen, este, tienen por ahí una, una cosa, mi correo electrónico. También estoy como consultor en una compañía que se llama Marcos de Acción y en otra que se llama, y digamos que la pueden buscar ahí como www.marcosdeacción.com.mx o cbrpersonnel.com.mx. Ahí básicamente son las dos páginas de internet donde donde pueden encontrar, pero, pero bueno, básicamente tengo el tema de redes sociales a través de LinkedIn. Ahí, ahí me encuentro mucho más activo. Muy bien. No, perfecto. Y de hecho ya en los comentarios está el, el, el correo que nos diste, que nos brindaste Edgar, Edgar Carrera 1 arroba gmail.com es el correo, le pueden escribir, le pueden mandar un mensaje, él obviamente les va a regresar, les va a contestar para que todos aquellos que tienen ahorita problemas de empleo, que están desempleados, o que quieren mejorar, porque también tema de consultoría, pues adelante le pueden escribir y con toda la confianza a Edgar Carrera Bautista Profesional en esto, y se nota, eh, la verdad es que se nota, muchas gracias Edgar, por esta, esta información tan, tan rápida, ¿no? Quisiéramos tener más tiempo, pero la verdad es que. Sí. Aprecia, ¿no? Aprecia el tiempo. Claro, por supuesto, oye, nada más para finalizar, mi querido Leo, eh, ¿qué hace la gente, Edgar, que, que, bueno, no tiene a la mujer una carrera, no tiene un título, pero está buscando empleo igual en estas redes, como, como tú lo comentabas, este, no sé, algún trabajo, alguna posición, eh, diferente, igual tienen que tener su currículum, igual tienen que hacer todo ese proceso que tú comentabas. Ahí cambia un poquito a lo mejor, tal vez no, no tienes un currículum, pero puedes tener una solicitud de empleo mucho más estructurada. Ahora, déjame decirte que cada vez es más común que toda la gente tenga smartphones, entonces, incluso para posiciones operativas, hoy día las compañías están posteando, eh, en, en Indeed, o en OCC, eh, es muy recomendable que las personas sí tengan un currículum, aunque sea para una posición de, de, digamos, digamos, almacenista, que es de las, digamos, que se me viene ahorita a la mente, sí es recomendable que tenga las dos cosas, tanto un currículum, como, y, y, en línea, obviamente, y, eh, obviamente, el tema de la solicitud, pero principalmente, ¿sabes qué? También se pueden acercar, por ejemplo, a gente que está en niveles técnicos o en niveles operativos, a las bolsas de trabajo, por ejemplo, de las delegaciones de, de gobierno, del estado, por ejemplo, hay, digamos, ahí hay muy buenas oportunidades, y las compañías, particularmente en la última que yo trabajé, hicimos muy buenas alianzas con, con ese tipo de, de bolsas, donde se generan oportunidades para niveles operativos, y llegaban candidatos muy buenos, y honestamente, este, había oportunidades que no necesariamente, eh, era, estaban, digamos, en el mercado abierto, ¿no? Muchas veces les damos preferencias a este tipo de, de, de convenios con, con esas entidades, a este tipo de candidatos, ¿por qué? Porque son gente que vaya con un prefiltro, y es gente que de alguna forma está mucho más, digamos, está mucho más, mucho más comprometida con lo que está buscando, ¿no? A diferencia de gente, gente que llega, no digo que sea malo, pero probablemente llega, toca la puerta, no le gusta y se van los dos días, la gente que está a través de sus servicios de empleo, muchas veces tiene un compromiso de tipo moral con esa bolsa de trabajo, así que, eh, permanece, ¿no? Por eso es que también las compañías les dan más oportunidad. Oye, se me imagina, se me imagina, así, del, del currículum que hicieron en algún momento un video, en que, se, se, para el tipo de oficio, ¿no? Hablando de oficios, se barrer, trapear, sacudir, lavar, hacer esto, subir, bajar, destapar botellas, lo que me pidas, lo sé hacer, ¿no? Finalmente, básico, cambiar esto de electricidad, cambiar este plomería, etcétera, o sea, la verdad es que cuando exponen todo lo que saben hacer, sí pueden ganar, y tienen mayor facilidad de adquirir un empleo, hablando en el tema de oficio, ¿no? Hablando en ese tema, y sí, como bien lo mencionas, son las personas que tienen un compromiso moral con la empresa, o donde los contraten, sí me ha tocado ver, porque hay muchos, digo, no, como bien lo mencionaste, mi Edgar, no es malo, pero hay muchos que no les gusta el trabajo, están un tiempo y se van, ¿no? Aquí nos está comentando, Yasmín, por favor, abunda más en las palabras, palabras claves, Ok. Hablando del currículo. Ok, de vuelta, keywords o palabras claves, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo, si buscamos una persona que sea un administrador de ventas, o sea, yo lo que tengo que hacer es ver lo que dice la descripción de puesto que está posteada en el sitio internet, se busca administrador de ventas, que conozca, por ejemplo, de SAP, que conozca, por ejemplo, de Pivot Tables, que conozca, digamos, de manejo de Salesforce, por decir algo, ¿no? Hay que ver todo lo que la descripción dice, y qué es lo que pasa, una descripción típica de un puesto que va a pasar, te va a decir, la compañía fularita de tal está buscando un puesto X, ok, ahí te va a dar como que el panorama general, las responsabilidades, y esta es la clave ya, dice, la responsabilidad es pues principales de la posición son A, B, C, D, E, F. En esa sección hay que ver qué es lo que está diciendo, si te va a decir, necesitamos a alguien que maneje, digamos, el sistema Salesforce, o que conozca de SAP, o que conozca, por ejemplo, de, digamos, manejo avanzado de Excel, que genere reportes comerciales, que genere, por ejemplo, digamos, este, si hablamos, por ejemplo, digamos, estrategias de pricing, por decirte alguna cosa, ¿no? Se me vino a la mente. Eso es lo que hay que leer, y en función de eso decir, ah, ok, porque en los filtros, cuando tú aplicas una plataforma, te decís, ¿sabes qué? ¿Cuáles son tus habilidades? Si yo ya leí que te están buscando que conozcan de SAP, de Salesforce, que genere reportes comerciales, y que conozcan excelencia comercial, pues evidentemente ahí voy a meter esas palabras, es por un lado, y de vuelta, en la cover letter hay que poner, o sea, tú estás buscando que haga este tema, por ejemplo, de pricing, ah, en mi experiencia en la compañía fularita de tal, me dediqué al desarrollo de estrategias de pricing, que permitió mejorar la rentabilidad, la venta, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante, muchas gentes lo que cometen en errores, ah, salió una posición que ese administrador de venta aplica, o la que sea, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que nunca leyeron, o sea, y a mejor son la persona ideal para esa posición, pero nunca se tomaron la molestia de leer la descripción, y de hacer estos dos pequeños pasos que les decía, el tema de generar la cover letter, y la otra es el tema de poder generar, o poner dentro de los filtros de la, de la plataforma de aplicación, las keywords, o dentro del currículum, esas, esas palabras, para que el filtro de inteligencia artificial te deje pasar. Porque, digo, la verdad es que, siendo honestos, nadie, o muy pocas personas van a leer 750 currículums, la verdad es que cuando mucho te van a leer, 100 es un corro, o sea, ya es muchísimo. Entonces, por eso es bien importante. Oye, pero por ejemplo, oye, pero por ejemplo, los que no tienen experiencia. Ah, es que ahí de vuelta. O sea, los chavitos que van saliendo de la universidad, ahí que onda. Ah, bueno, ese es más fácil, te voy a decir por qué. Y lo tengo probado porque, de hecho, a mi hermano que salió de la, ya es un comercial, de la, de la, ¿cómo se llama? De la universidad del año pasado, estaba preocupadísimo, ¿sabes qué? Estoy con pandemia, este, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, le tomó mes y medio conseguir trabajo, y te explico por qué. Justo eso que te estaba diciendo, de que yo me sentaba con él, ¿sabes qué? A ver, ¿qué está buscando la compañía? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú tienes? No tienes experiencia, está claro. Y, y hay que entender que eso nadie te lo va a dar, en principio. Pero, ¿qué es lo que buscan? Ah, buscamos, por ejemplo, que, y te voy a decir cuál es el puesto, ¿no? Analista de microbiología, que también es así como medio raro, ¿no? Como que tampoco es como, como tan común. Porque no hay muchos vacantes en eso, ¿eh? O sea. Exactamente. Entonces, lo que hacíamos es, leíamos la descripción y buscamos, ¿qué buscan? Ah, buscan, por ejemplo, que conozcan, por ejemplo, técnicas microbiológicas. Pues, él sí las conocía, no tenía experiencia en la industria, pero ¿sabes qué? Un poco de vuelta, la cover letter. Ah, análisis microbiológicos. Mientras estuve haciendo mi servicio social en el hospital Federico Gómez, yo estoy desarrollando análisis microbiológicos para parásitos, bla, bla, bla. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que hicimos? Ponía ciertas cosas, ok, él no tenía una experiencia formal en el tema de la industria, pero con lo que hizo en su servicio social, lo reflejó. Ahora, dices, no tengo ni servicio social. Muchas veces las compañías están buscando tanto la experiencia, les interesa más otras habilidades, lo que son habilidades blandas, que son las más difíciles y las más valiosas, como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Porque, mira, el que tú sepas operar una computadora, claro, importa, o el que tengas conocimiento de generar, digamos, de ciertas cuestiones técnicas, es importante, por supuesto. Pero muchas veces lo que la compañía valora, ¿sabes qué? Yo prefiero apostarle a desarrollar talento, digamos, que viene limpio y que no tiene, digamos, a lo mejor tanta experiencia o conocimiento, pero también no tiene vicios. Prefiero desarrollarlos, formarlos, pero si yo veo que la persona tiene trabajo en equipo, comunicación, digamos, el tema de liderazgo, esas son cosas que no cualquier persona tiene, por decirte algunas, ¿no? Depende de la compañía, lo que esté buscando. Y entonces las compañías dicen, ¿sabes qué? Prefiero pagar el precio de entrenar y desarrollar a esta gente, que tiene un alto potencial, a atraer gente, digamos, con experiencia, ¿no? Va a depender mucho de la estrategia de la compañía, pero justamente lo que dices, si no traes experiencia, hay que reflejar, bueno, a lo mejor en la escuela yo estuve siendo participante del equipo, de la selección de fútbol o del equipo americano, ¿y qué es lo que yo veo? Ahí hay que poner, ah, es que yo participé en este, en el equipo americano, ¿qué me deja ver? Bueno, que la persona a lo mejor tiene trabajo en equipo, ¿sabes qué? Yo estuve liderando, a lo mejor estuve participando en la sociedad de alumnos, me deja ver también que la persona puede ser una persona con ciertas habilidades, digamos, de manejo de gente, va a depender mucho, o sea, de vuelta, hay que leer lo que la compañía o la descripción de puesto está buscando, y en función de eso, aunque no tengas experiencia, ¿cómo lo adaptamos para que la compañía vea que tú tienes lo que está buscando? Ok, pues ahí está, mira, tips, la verdad, muy padres, muy importantes, mi amigo Leo, amigos que nos están haciendo el favor de ver, para que por favor contacten a Edgar, Edgar, pues es experto en estos temas, entonces, pónganse en contacto con él a través de LinkedIn, y pues ahí está el correo electrónico, de todos modos, ya los que vieron aquí abajo en el timeline, para que se pongan en contacto con él. Mi querido Edgar, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, y un placer. Muchas gracias. Leo. Pues vámonos, Edgar, gracias, Maro, gracias a todos, gracias nuevamente, Edgar, por estos tips tan importantes, cada uno de nosotros en esta temporada de desempleo. Oigan, pues gracias a los que estuvieron ahí presentes, les mandamos un abrazo, un beso, gracias por haber estado con nosotros, este fue el programa de los sobrevivientes de UNED Radio. Mañana nos vemos y escuchamos a la misma hora. Bye.